Tío, tira la Piano Man Vámonos con ese corito Bien suave Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave Recorre todo tu cuerpo Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave Y sentir tu movimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te prometimos en secreto Y no quiero hoy romper La promesa del ayer Si te prometimos ocultarnos De la gente hay que mirar Si nos amamos sin parar Los besos secretos amantes Eternos, mi cuerpo necesitan más De tus caricias siempre más Tu cuerpo, mi cuerpo, solito Los besos, todo lo que te voy a hacer De la cabeza a los pies Un beso en secreto Un beso en secreto yo quiero Suave, suave Recorrer todo tu cuerpo Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave Y sentir tu movimiento Y sentir tu movimiento Un beso en secreto yo quiero No piero en secreto yo quiero No piero en secreto yo quiero Los veros son secretos, amantes eternos Mi cuerpo necesita más, de tus caricias siempre más Mi cuerpo, mi cuerpo, solitos los besos Todo lo que te voy a hacer, de la cabeza a los pies Si me das un beso en secreto yo quiero Recorrer todo tu cuerpo Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave, mi sentir tu movimiento Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave, recorrer todo tu cuerpo Si me das un beso en secreto yo quiero Suave, suave, mi sentir tu movimiento Tuicio ¡Este es el show!